Así es, muy buenas noches. Esta actividad policíaca sigue bastante activa sobre la calle 21 y avenida 8. Todo esto se registró después de las 9 de la noche cuando las autoridades del Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles respondieron a esta calle referente a una balacera. Cuando llegaron aquí, pudieron localizar a un joven entre la edad de 16 a 18 años con múltiples impactos de bala. De acuerdo a la investigación preliminar, todo esto surgió después de que un automóvil en movimiento con un tripulante se detuvo a hablar con la víctima. Fue allí que hubo una discusión y posteriormente surgieron los balazos. La policía respondió y trasladó a este individuo a un hospital. Sin embargo, él perdió la vida a raíz de los impactos de bala que recibió. Hace algunos momentos pudimos hablar con uno de los testigos que no quiso ser identificado, pero esto fue lo que nos dijo ante nuestras cámaras. Éramos solo testigos de la vía de los balazos. Eran como mínimo 4 a 5 nomás. Y de ahí solo nos acercamos un poco más tarde, unos minutos aparte. Y miramos el cuerpo ahí tirado sin vidas, diseños de vida y nada más. Sí, estaban sangrando mucho, por ejemplo, su boca y partes del cuerpo afuera como la mano. Se les miraba mucho la sangre ya. En esos momentos se lleva literalmente una cacería humana aquí en esta área porque se cree que el sospechoso pudo haber huido a esta área. Se cree que el sospechoso se trata de un hombre afroamericano entre la edad de 20 a 25 años de edad que viajaba en una camioneta Cherokee color verde, oscuro. Hasta el momento también no han revelado la identidad de la víctima. Sin embargo, nosotros vamos a estar pendientes de lo que acontezca aquí sobre la calle 21 y avenida 8 en la ciudad de Los Ángeles. Es todo mi informe desde la ciudad de Los Ángeles. Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.